Queremos estar siempre disponibles para ustedes con el pronóstico, por eso también estamos en internet. Hoy volvió el sol en que tuvimos una mañana más bien fresca, heladas locales del Maule hacia el sur. Y las temperaturas se mantuvieron bajo los 20 grados de máxima, salvo Santiago donde llegamos a 22. Mañana vuelve a subir la temperatura, la costa tendría vientos moderados, este sistema frontal dejaría precipitaciones débiles en el sur. Bien, atentos en Aicén, las rachas serían intensas, ya le contamos. Comenzamos. En Chalique y Quique la costa amanece cubierta, luego cambia despejado, sol al interior. En Antofagada estaban denublados a parcial en sectores costeros, soleado al interior y viento de hasta 60 por hora en Alto Loa. En las playas de Atacama comienzan el día con cielo cerrado, luego se quebran las nubes, despejado en los valles. Y en la región de Coquimbo el sol vía todo el día y las rachas podían llegar hasta 40 por hora en el borde mar. En esta zona amanecen con una que otra nube, luego dan paso un día despejado, tanto en la costa como en los valles. Ojo, en las playas los vientos podían llegar a 60 por hora. De parcial a despejado en la región de O'Higgins, en el Maule tendrán una mañana bajo cielo parcial y niebla, luego limpio. Veinte grados a la máxima en Cauquene. Entre nubes estarán toda la jornada en la región del Bío Bío. En la Araucanía comienzan el día con cielo parcial, que a ratos deja pasar algo de sol, ya en la noche se nubla. Hay posibilidad de chubascos débiles en Pucón y Villarrica. Hay agua en esta zona, porque en los ríos tendrán chubascos débiles e intermitentes que llegan en la tarde. En los lagos las gotitas débiles estarán desde la mañana, rachas de hasta 60 por hora en el canal de Chacao. Y en Aysén precipitaciones ocasionales. En Chilichico y Cochran las rachas podrían llegar hasta 100 por hora. Chubascos aislados y vientos de hasta 80 en Magallanes. Parcial, ocasionalmente nublado en Juan Fernández, en Isla de Pascua, chubascos y vientos de hasta 80 por hora. Y en Villalazos, estrellas, precipitaciones de agua y nieve durante la tarde. Revisamos la región metropolitana. Por acá comenzamos la jornada con una que otra nube, mínimas que irán entre los 5 grados en Colina, 7 en Melipía y el centro. Ya durante la tarde las nubes desaparecen y quedamos bajo el cielo despejado. Aumenta la temperatura, podríamos llegar hasta los 25 grados en Curacabí y 26 en el centro. Próximos días en el norte, lo habitual. Nubes por la mañana, luego se quiebran. El jueves copiamos y la serená, se mantendrían despejados todo el día. Atención a las temperaturas, porque en 48 horas pasamos de invierno a verano. Hasta 33 grados podríamos llegar este viernes. La costa, vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 60 por hora. En el sur se mantienen los chubascos, aunque serán más bien débiles. Atención jueves y viernes, naixen y magallanes, porque podríamos tener nuevamente rachas de hasta 100 por hora. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, comienza tu día de la mejor manera, junto a Muy Buenos Días en TVN. El matinal del momento. Hasta pronto. ¡Gracias!